Hola amigos, se llego la fecha finalmente aquí en Coahuila 1000. Ahorita la contingencia, la que por octavo año consecutivo hacemos el Canaco Adventure Coahuila 1000 y por cuarto año hacemos la carrera, lo que es el rally, atravesando el estado de Coahuila, 1200 kilómetros en dos días. Esta la hacíamos en piedras negras y ahora por primera vez, después de tres años la hacemos saliendo de aquí de Torreón, pasando por Viesca, pasando por Pueblo Mágico de Viesca, pasando por Pueblo Mágico de Parras y llegando a Cuatro Ciénagas. Ahí pernoctamos mañana, mañana es la salida a las 6.45 de la mañana y el sábado salimos de Ocampo hacia Piedras Negras. Entonces bueno, eso es lo que es Coahuila 1000, ahorita estamos viviendo lo que es la contingencia, que es lo atractivo de este tipo de eventos, de las carreras, donde llegan todos los carros de los competidores, los pilotos, y se hace la revisión mecánica de los carros, la gente puede venir a participar, conocerlos, ver las diferentes categorías que hay, más de 20 categorías que están abiertas con Coahuila 1000 y donde esperamos arriba de los 100 participantes, 100 vehículos en la carrera y 150 vehículos en la ruta turística, que es el ambiente familiar, que también sale mañana rumbo a Cuatro Ciénagas, son menos de 300 kilómetros. Ahí nos juntamos los dos eventos, la carrera y la ruta familiar y hacemos ahí un convivio, donde las familias pueden convivir también con los mecánicos, con los competidores, con los corredores, los mecánicos, conocer lo que es el deporte de las carreras en off-road. Vamos a dar este banderazo oficial de salida a la una, a las dos, a las tres, suerte para todos. Bienvenidos todos los amigos pilotos que van a correr aquí la Coahuila 1000, cuarta edición, ahora 2018, que ahora la hacemos al revés, la hacemos en sentido contrario, salimos aquí de Torreón a Piedras Negras. El jefe motos presente en la Coahuila 1000, estamos presentando nuestro Z Force 1000. La versión 2018, gracias por acompañarnos, es una gran fiesta como pueden ver, contamos con el paseo y con el off-road, el rally, gracias por acompañarnos, tenemos más de 350 participantes y en el paseo también tenemos como 200 inscritos más o menos, pues creo que nos va a ir muy bien este año, las lluvias están muy buenas, entonces al parecer va a ser una gran fiesta y por ahí les vamos a seguir mandando videos y estar al pendiente. Gracias amigos. Venimos a participar de Quad Riders dos elementos, Fernando Jerez y un servidor, pero también de Motoclub, Espartanos y CF Syndicate vienen con nosotros, Rodrigo Gastelum, Luis Mendivil y Magno García. El desierto coahuilense, las cosas bellas que tiene el desierto y pues que se presta para este tipo de competencias. Esta es la octava edición, esperamos cada vez una mayor participación y difusión de la misma y sobre todo pues que tiene un carácter muy familiar, de mucha convivencia y por supuesto un turismo deportivo que vale la pena involucrarse en él. Este año a sacarnos, ahora si les pido, no hay con que nada de que no digamos, ahora si venimos preparados para acabarla. Estas viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Aventura Off-Road, no le cambies. Tenemos esta motocicleta de dos tiempos En la cual vamos a dar el show Pues es una moto de dos tiempos normal Común y corriente solamente con un par de cortes Para que andemos haciendo locuras La suspensión viene arreglada y modificada a mi peso Para hacer freestyle ya que las especificaciones tienen que ser distintas Pura pasión, puro gusto y puras ganas de darle a la moto ¡Suscríbete al canal! 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 La Coahuila 1000, hoy es la octava edición y muy contentos de participar con Canaco, que es dentro de los organismos empresariales, alguien que promueve el turismo, alguien que promueve también nuestra gastronomía y los 38 municipios de nuestro estado. Gracias a todos. Somos de aquí de Torreón, Torreón-Gubila y vamos a dar la ruta con la familia para pasear un buen paseo. Dicen que está bien padre, vamos a probarlo. Felicidades a todos los organizadores de este gran evento. Estoy seguro que se da todo un éxito. Un evento que convoca a mucha gente, a sus familias, que aparte de ser una convivencia deportiva, pues es una convivencia familiar y una convivencia social. Y sé que tendrá una discusión nacional e internacional porque vamos a poder mostrar todo lo bueno que tiene Coahuila. Hoy el mundo entero va a poder apreciar la seguridad con la que se cuenta nuestro estado. Va a poder apreciar también un recorrido maravilloso. Las cámaras se irán grabando, lo demostrarán de manera posterior. Y estoy seguro que Coahuila seguirá siendo de esta ruta una de las principales del país. Coahuila seguirá siendo de esta ruta una de las principales del país. Coahuila seguirá siendo de esta ruta una de las principales del país. Estamos en Tacubaya, en el ejido Tacubaya, municipio de San Pedro. Aquí está la seguridad básica y entonces el casco, tú y yo venimos con el casco. Venimos bien amarrados con cinturón de 5 puntos y bien atentos ahí, al frente. Padre, muy buena ruta, el río seco, ahora sí que muy divertido, los estebados están interesantes y la arena pues muy suelta. Andamos a Coahuila 1000 2018. y nombrables como siempre en todos los eventos. Estamos viendo Aventura Up Road, ¡no le cambies! El río Nazas y ordinariamente aquí los laguneros hacemos esta ruta que le llamamos el punto Takubaya y entonces hacemos esta rutita, cuando viene el río deja mucha arena, te hace un buen camino, hay que tener cuidado con las sabras, pero es un caminito que se disfruta bastante, hay lugares donde le puedes meter y bueno pues disfrutando aquí de Coahuila y la comarca lagunera por lo pronto, hasta llegar a Cuatro Ciénagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver, hasta ahora. Esta nueva de esta ruta fue la última que marcó Agustín Basurto, uno de los diferentes de Canaco, y otro de los miembros que es este Jorge Prieto, Córdoba y fíjate que está buena está atractivona hemos pasado tres pasos técnicos no es lo mismo de otras anteriores, vamos a ver como nos va allá adelante, a ver que tal si hubo agua, a ver que tal nos va con los los azales, que bueno es parte de Ebra y ahorita ya estamos ya casi por la ribarra de San Celeón, esperamos que nos vaya bien, un saludote ¿Qué obole? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te quiero llegar ¡Jajaja! ¡Dale para acá de este lado que se vea! ¡Hirmano! ¡Aquí estamos en la batalla! ¿Y por qué no puedes? Porque es que en 10 de gimuela no tengo 10 ¡No! 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 Buenas tardes, estamos en Malanoches, Coahuila, somos del equipo de la barredora de Coahuila 1000 del paseo a Cuatro Ciénegas, aquí pues estamos apoyando a los compañeros que ya se quedaron sin gasolina y ya no venden ni nada, pues estamos orientando y encargando aquí con los lugareños. Música Quería agradecer la organización en esta ocasión de la Cámara de Comercio de Torreón, especialmente lo que es Agustín Basurto, se me hace que esta aventura, este recorrido, este rally, estuvo un poquito mejor organizado que los anteriores y también como somos de repente de criticones, también queremos agradecer el apoyo de una de las patrullas, la 31190 de los GATES, del grupo de armas tácticas, su apoyo que nos dio ya que nos quedamos en pleno desierto, sin nada de batería, nadie nos veía absolutamente y sin embargo fueron los únicos que nos vieron, fueron los que nos dieron su apoyo, nos quedamos sin pila, ya no pudimos continuar con el recorrido, no solo a nosotros nos dieron el apoyo, también a otras personas que se encontraron en sus carritos por ahí descompuestos, el helicóptero también fue una de las cosas muy principales que veo yo aquí, ahora sí que como un punto principal, es el helicóptero que estuvo recorriendo todo el recorrido. A ponernos el casco que es lo primero que hay que ponerse cuando uno una ruta. No, 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 no Muchos accidentados por malos manejos, no de nuestro grupo afortunadamente, muchos tirados. Ahorita vamos tranquilos, no esperemos darle entendido y llegar a buena hora a Torreón. ¡Fuga empieza! ¡Fuga empieza! ¡Fuga empieza! ¡Fuga empieza! ¡Fuga empieza! ¡Fuga empieza! en el norte después de ocho años de vivir por allá Vámonos para Torreón, después de haber disfrutado un muy buen paseo turístico, el Covina Bill A cerrar con broche de oro A cerrar con broche de oro, vámonos a Torreón, ya que es sábado La mejor carrera del norte del país Aventuro, saludos ¡Vámonos para Torreón! 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 ¡Suscríbete al canal!